Buenas noches con todos y con todas. Es un honor representarle al alcalde de Quito, Augusto Barreras, señor Agustín Iglesias, alcalde de Oviedo, España, señor Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central Chile, señor José Germán Gómez, alcalde de Tulúa, Colombia, señor Mardoqueo, alcalde de Pazula, Guatemala, amigos y amigas, más de 50 expositores nacionales e internacionales, queremos darles la bienvenida a esta, la Ciudad Luz de América, a esta, la primera ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, a esta ciudad de los dos hemisferios, del Sol Eterno, esta ciudad que es la descubridora del río de las Amazonas y esta ciudad que tiene, como estos títulos que acabo de decirles, muchos más, pero sobre todo, tiene gente buena, gente trabajadora, gente innovadora, y precisamente por ello estamos convocados esta noche a esta decimocuarta edición de Ciudades Digitales. Creemos, en la antesala estábamos conversando con algunos de ustedes, que Quito vive el mejor momento en lo que significa el encuentro de la tecnología y el servicio a la ciudadanía. Quito, en estos últimos años, ha marcado un hito importante en lo que es el desarrollo tecnológico. Y claro, si hoy vemos a los ponentes, a los más de 50 ponentes en estos dos días, nos vamos a encontrar con diversas temáticas que hacen a una ciudad mucho más eficiente, que hacen, gracias a la tecnología, la mejora de la calidad de vida. Por eso, sin número de motivos, queremos en esta noche darles la bienvenida, agradecerles por su participación y su presencia. Algunos de ustedes decían que este momento acabamos de llegar del aeropuerto, hemos viajado miles de kilómetros para poder estar con ustedes y participar de este evento, que va a marcar una huella. El anterior en Buenos Aires marcó un hito, pero sin duda alguna, en estos dos días, vamos a tener un nuevo hito histórico respecto de lo que significa la aplicación de la tecnología al servicio de la ciudadanía. Bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno de los aquí presentes y les deseamos una grata estadía en esta ciudad que es mágica, en esta ciudad que realmente les recibe con los brazos abiertos. Señoras y señores, buenas noches.